Fue en Juárez, porque ahí sí dispararon a la gente, muy lamentablemente, no se había dado eso. Pero en el caso de Tijuana y Ensenada, no, fue más propaganda. Por eso hay gente que está pensando que tiene que ver con cuestiones políticas, pero eso es mejor mantenerlo como una hipótesis y no darle tanta importancia. Sin duda están exagerando nuestros adversarios. Se difunde que en Estados Unidos se están advirtiendo de que no se venga a México por la violencia, está como montado, es propagandístico. Es decirle a la gente, vamos bien, no se dejen manipular, es evidente. Yo no sé si haya conexión o mano negra, si se haya instrumentado esto, si se haya articulado. De lo que no tengo duda es de que nuestros opositores, los conservadores corruptos sí ayudan en la propaganda negra. El señor De Hoyos, que está en Tijuana, que fue de la Coparmex y que pertenece al grupo de Claudio X González, pues ese es un promotor de todo esto y así otros. Pero no hay nada que temer, estamos nosotros trabajando y cuidando al pueblo. Y también porque es bastante la propaganda y hay que atajarla, la propaganda negra, las campañas de calumnia, el amarillismo, hay que atajarla, atajarla. No hay ningún problema mayor, pero sí quieren agarrar esa bandera de la violencia. Pero bueno, ya dije, ya informé de cuántos homicidios hubieron el fin de semana. Claro, aquí son dos cosas, la realidad y la percepción. ¿Y qué cosa es lo que manejan los medios informativos del conservadurismo? Pues la percepción, crear ambiente de miedo, de temor, qué barbaridad, es ingobernable el país. Dice, no es cierto.